Nuestra compañera Daya Sena ha salido a la calle a verificar qué dice la gente respecto de estas nuevas medidas. Daya, cuéntanos qué se mueve por ahí. Hola, qué tal, buenos días. Ciertamente ante estas amplias restricciones que ustedes bastante, extensamente han enumerado, precisamente nos encontramos desde esta parada del metro de Santo Domingo, ubicada en el kilómetro 9, para cuestionarle a las personas qué le parecen estas nuevas medidas, entre las cuales se ha extendido el horario de toque de queda en la República Dominicana. Muy buen día, dama, ¿cómo se encuentra? Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parecen las nuevas medidas que ha tomado el gobierno? ¿Extendieron el horario de toque de queda? Para mí es igual. ¿Es igual? No le veo la diferencia porque esas tres horas estamos en lo mismo. ¿Su nombre, dama? Yulisa Salazar. Vamos a seguir cuestionándole a las personas que se acercan a esta parada del metro. Saludos, buen día, caballeros. Estamos en vivo para CDN. ¿Qué le parece que se extendieron el horario de toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada? Parece más o menos bien, aunque esto no creo que vaya a resolver los problemas de que estamos muy bien en el país, pero algo que es una solución que por lo menos tal vez esto sea algo que ayude. ¿Entiende usted que se puede controlar con ese horario de toque de queda? ¿También prohibieron la venta de bebida después de las 5 de la tarde? Bueno, no creo que esto sea suficiente para solucionar los problemas que están sucediendo en cuanto al coronavirus que está asustando a nuestro país. ¿Su nombre, caballero? Domingo Pujol. Muchísimas gracias, Domingo. Vamos a seguir por este lado para ver si cuestionamos a algunas personas. Saludos, buen día, caballeros. Bueno, vamos a continuar. Saludos, buen día, dama. ¿Cómo está? Estamos en vivo para CDN. ¿En qué le parece la medida de extensión del horario del toque de queda? También, porque eso nos ayuda a nosotras a cuidarnos más, crear conciencia, ya que los casos de COVID siguen a aumento. ¿Entiendes tú que se va a controlar con ese nuevo horario? Esperemos que sí. ¿Tu nombre, mi amor? Yadira. Muchísimas gracias, Yadira. Bueno, ya ustedes observaban cuál es el pensamiento de la gente, algunos a favor de que se puede controlar la extensión, también el aumento de los casos de COVID-19 en el país, mientras que otros dicen que es mínimamente posible que se pueda controlar. Ese es el panorama que hasta el momento se aprecia desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte. De esta forma yo retorno al estudio. Gracias, Dayako.